¿Quién sabe cuál es su papel? El mal acostumbramiento le fue dando a una gente Algunos poderes que no tienen Y eso va cayendo y derrumbando el planeta Y eso va dejando a algunos sin saber por qué Las cosas van pasando Y no hay tiempo para mirar a otro lado ¿Quién sabe qué hace de este lado? ¿Quién sabe cuál es su papel? Por eso yo prefiero cuidarme Solamente con amigos Hasta que salga el sol ¿Quién sabe qué hace de este lado? ¿Quién sabe cuál es su papel? ¿Quién sabe qué hace de este lado? 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 No, 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 no. No, 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 no.